Música Paseando por el parque me fui, hay con una chiquilla gentil, de bracitos los dos a caminar, y luego yo a mi amor le declaré, entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer, quédale un poquito, prendale mi vida, brindame tu amor, paseando por el parque me fui, hay con una chiquilla gentil, de bracitos los dos a caminar, y luego yo a mi amor le declaré, entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer, quédale un poquito, prendale mi vida, brindame tu amor, Pero qué bonito que bailaría el balsa así, juntito a los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no está el cachaco, porque ahí viene el taco diciendo salud. Brine mocochita por esta chulita que bailaría un peru, pero qué bonito que bailaría el balsa así, juntito a los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no está el cachaco, porque ahí viene el taco diciendo salud. Brine mocochita por esta chulita que bailaría un peru. ¡Ay! Dale con el taco que no esté el cachaco Pasando por el tal que me fui, hay como una chiquilla sin ti De bracito rosa caminar, y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quiereme un poquito, prendale mi vida, brindame tu amor Pasando por allí, de bracito rosa caminar, y luego yo Entonces ella dijo, no, no hay caso echalo Quiereme un poquito, prendale mi vida, brindame tu amor Pero qué bonito que bailar el bales así Juntito los dos, sonando los pies, catando los pecos Que no esté el cachaco, porque ahí viene el Paco oh Diciendo salud Rindemos cochichas, v expelled mi muted Que vale un peru Pero qué bonito que bailar el bales así Juntito los dos, sonando los pies, catando los pecos Que no esté el cachaco, porque ahí viene el Paco Diciendo salud Rindemos cochichas, vicient mi abused Gracias.